Música Amigos de los medios de comunicación es un gusto estar con ustedes y venirles a presentar lo que será el Banco Tecnológico para la Innovación de la Universidad de Jalapa que es un proyecto muy ambicioso que será hasta ahora el único en su género en la zona sur-sureste de nuestro país esto lo vemos mucho en Europa, en Canadá, en los Estados Unidos y aquí en México también en algunos estados como en Nuevo León concretamente en Monterrey en el Tecnológico de Monterrey nosotros hemos estado analizando observando los modelos educativos de las universidades y bueno pues desde la revolución industrial en la segunda revolución hemos visto que estamos siendo incongruentes las universidades deben estar unidas, pegadas hacia las empresas, a los empresarios hacia la tecnología, hacia la industria porque de qué sirve que egresemos teóricos que no tienen la práctica que es la que le exige el empresario yo en mi calidad también de empresario exige que se tenga un conocimiento y que entonces yo le pueda ocupar le pueda contratar y no tenga que volverlo a capacitar y decirle no, pues ahora que ya estés capacitado les voy a dar trabajo les voy a empezar a pagar y creo que será un avance creo que esto lo tenemos que hacer porque la competitividad en el mundo es lo que exige la globalización y por ello nos hemos preocupado desde hace varios años tenemos ya más de 20 años en la universidad de estar preparando jóvenes profesionistas que les sirvan a la sociedad y evidentemente a ellos mismos entonces queremos seguirlos preparando queremos ser punta de lance en esto le he pedido al director el maestro José Augusto García el soberano que se preparara desde hace varios años en varios países se fue a preparar para poder tener este conocimiento poderlo aplicar y poder construir nuestro parque tecnológico creo que a través de haber logrado ya hace más de un gusto nuestro nuevo modelo educativo que es la educación que es también la autoridad de César Augusto García el soberano y que bueno pues esto nos pone también a seguir trabajando para que en Jalapa o en Veracruz y en México podamos ofrecer educación de calidad pero la calidad no nada más consiste en que los jóvenes salgan con todos piezas con calificaciones excelentes sino que concluyen la teoría con la tecnología y es precisamente la función fundamental del parque tecnológico que ahora tenemos que vamos a estar en función de la universidad yo quisiera destacar algunos puntos que considero importantes y posteriormente ustedes nos podrán formular las preguntas que consideren importantes pertinentes lo que sea para que ustedes son los que nos ayudan a divulgar a difundir todo lo que se pretende hacer bueno pues esto es ponernos al nivel de instituciones de educación superior del mundo yo quisiera destacar fundamentalmente unos puntos por ejemplo la visión del parque tecnológico de la universidad de Calapa es fundamentalmente es de generar desarrollar y transferir conocimiento para el fortalecimiento social necesitamos en la sociedad que nuestra gente tenga empleo que trabaje pero para eso necesitamos ser competitivos necesitamos estar bien preparados y conjugar y combinar la teoría con la tecnología otro punto es parte del modelo de la FGELCE ¿por qué le nombramos FGELCE? allá un un gran innovador de los años 90 planteaba que debería debería y ahora es lo que vamos a hacer una avianza estratégica entre tres entidades que son importantes para el desarrollo que son la universidad o las universidades la empresa y desde luego el gobierno las instituciones públicas y privadas que ahí tenemos que hacer esa alianza para que podamos salir adelante y todo esto tenga el apoyo que conocemos otro punto es que tiene la función social de buscar el desarrollo económico de la comunidad mediante la promoción de la cultura de la innovación y la competitividad a través de la transformación del conocimiento otro que considero importante y comentarlo es que tiene la función universitaria de reducir como comentaba César Augusto la brecha entre la experiencia académica es decir nada más tener la teoría y esta debe llevarse a cabo en las aulas y las necesidades laborales reales del sector productivo ¿cómo egresamos ingenieros cómo egresamos técnicos que no conocen realmente qué se está haciendo por ejemplo en una empresa en una factoría importante que tenemos en Veracruz que es Tenaris Tamsa Tumos de Aseo de México y otras empresas ¿cómo vamos a ofrecer y ofrecer universitarios que no tienen el conocimiento no tienen las criaturías y por más que tengamos nosotros que decir que salieron con excelentes calificaciones uno al lado y del todo los grados que podemos expedir las universidades para ello también es importante destacar que parte consta de actores sociales que ya los comentó César Augusto también de gestores de emprendimiento en la figura universitaria dedicados a producir las problemáticas empresariales en proyectos específicos de innovación implementación y desarrollo con el fin de mejorar la productividad si la entendemos como la cantidad pero también la calidad con que debe hacer y debe trabajar si debe prepararse a un egresado de una universidad cualquiera que sea y consta también de escenarios didácticos que son los espacios que facilitan el acceso al conocimiento donde se generan actividades y relaciones que motivan al aprender y tomar competencias laborales específicas de nuestros alumnos hoy debe repararse en todo ello a los que egresan de una universidad de un tecnológico de una institución de educación superior y desde luego hablo también de ese ser justo de los árboles del conocimiento que nos suena algo diferente pero que no es otra cosa es donde se realiza la investigación para los distintos proyectos de innovación creo que con creo que con todo esto vamos a ser pioneros en ello pero vamos a aportar algo que hace falta no tan solo en nuestra ciudad en nuestro estado en nuestro país y evidentemente tiene que ser algo para que podamos competir con Asia con Europa con toda la América y desde luego estar a la altura de las mejores universidades del mundo creo que es un reto no es un sueño no es una vez y lo podemos hacer nos hemos venido preparando desde hace varios años hay garantía hay investigadores hay profesores hemos creado todos los requisitos todos los requisitos que conocí nos exigen para poder ofertar por lo que estamos hablando creemos que ese edificio pero tendrá si queremos un buen fin alcanzaremos un buen cuarto muchas gracias por su atención y que han abierto para las preguntas que ustedes quieran hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!